¡Ven aquí, chaval! ¡Ven aquí! ¡Ven, te lo he! Tiene un timing el tío para que debo hacerme cosas ¿Puedo hacer parrys sin escudo? ¿No es verdad? No. No hago los parrys, pero al menos creo que voy bastante más... Creo que voy bastante más rápido, ¿sabes? ¡Qué pesado, tío! ¡Que no me tienes mierda, gilipollas! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me va a tirar la boca, tío! ¡Otra vez me va a tirar! ¡Pedazo del mongolo! ¿Se ha matado? No se ha matado, tío. ¡Ah, este! Por ahí le hemos pasado antes. ¡Oye se va a quedar! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Tío! ¡Pero será puerco! Por ejemplo, dice... ¡Qué me paso, tío! ¡Y por ejemplo, quítale la lanza de equipo! ¡Ya, pero no está puesta! ¡Ya me he quitado la lanza de ahí! ¡Eh, eh! ¡Que me está sonando también violando el mando! ¡Sabes! ¡Ya la tengo puesta! ¿También me sigue el tonto este? ¡Ya la invapola, ¿no? ¡Eh, cabrón! ¡Puto lancero! O sea, ¡putos flechitas! En verdad va todo lento la flecha, ¿eh? ¡Uy, papá! Ahí hay un señor de azul. ¡Un señor de azul! ¡No se le hace bueno! ¡Va el culo! ¡Guau! Va súper lento, en verdad. Tirando el suelo, ¿eh? ¡Hierro de la luna creciente! ¡Te traigo de la armadura! No, ve, yo creo de la armadura no, no. ¿Qué me quito de la armadura? ¿El casco? ¿Me da aquí? No, no. Es que la armadura va a hacer que me quite... No me renta gente. El tema de la armadura, la armadura que me hace es protegerme, ¿sabes? Un poco absurdo el tema de la armadura. ¡Tío! ¿Qué le pasa a esto junto con la puta mierda esa, tío? ¿Qué le pasa a la gente y está con las ingenieras, tío? Muchas gracias a la suscripción, Nentox. Gracias, compañero. ¿Va a ir para ti ya? ¡A por él! ¡A por él! Dios, qué ataque más guapo hecha ahí, tú. Muchas gracias, Nentox. Pese a la superación, compañero. Tiene bolas muy grandes, Melo. Por eso va tan lento. Lo sé. Sí, lo sé. Vale, aquí hay un señor... Ese, bastante tocho. Así que ese vamos a dejarlo ahí, ¿vale? No quiero morir. Sorry, pero no. Vale, así que de momento ese es muy tocho, ¿vale? Ese sí que lo he visto así por vídeos y tal. Y ese es bastante tochete. ¿Qué gente con cara roja? Peligro, ¿eh? ¿Cuántos hay aquí? ¿Uno, dos? Ahí está este. Vamos a ver qué ataques hace, ¿eh? Vale, hace un ataque así en picudo, ¿vale? O hace otro, ¿vale? Y luego mete escudo. Vale. Vale. Igual, le quito poca vida, ¿eh? Ah, hostia, las tamina cada menos. Vale, 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 vale. ¡Eh, chaval! ¡Eh, eh! ¡Ah, se ha curado! ¡Y se cura otra vez el perro! Toma, cúrate esta, chaval. Cúrate este, imbécil. ¡Eh, toma! Cúrate ese espadazo. ¿Eh? Soy el cabrón. Las bombas. Pero es que no quiero gastar las bombas contra estos imbéciles, ¿sabes? No, ¿sabéis? No sé cómo... Aquí podría tirarme. Aquí podría tirarme, pero... Pues, ¿para qué esas? Vale, tengo dos caminos. Izquierda o derecha. Se imagina que será por la izquierda, por el tema de que con la niebla desbloqueas cositas. ¿Jugarás al mes morales? Ya lo he jugado. Están en el canal secundario, ¿vale? ¡Eh! ¡Bombing! ¡Ay, por seis! ¿Cuántas? ¿Tengo...? ¿Hay límite de bombas, gente? No, no. ¿O sí? O sea, ¿hay un límite de bombas que pueda tener? ¿O se stackean para siempre? Eh, había algo aquí, ¿no? Ah, soy yo. Con la puta mierda de luces. ¿Pasa algo? ¿Me da algo esto? ¿O simplemente lo puedes romper y azar? Menos eso que es piedra pura y tal. ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha matado! Ah, pues muy interesante, ¿no? ¡Hasta el 99! Vale, el máximo que está es el 99. Es que no me lo marca muchas veces, tío. ¡Oh, eso como si no me decíais! Pues lo he hecho perfectamente sin querer, ¿verdad? Me engañaros. Perfectamente sin querer, gente. ¿Dónde es ahora? Ah, para que contemplemos aquí las vistas. Ah, es que pues muy bonito, la verdad. Bien bonitico. Esto no será una caída. Trampa, no. ¿Era por aquí, gente? Corta las cadenas. No, me he caído, ¿no? ¿Esta de aquí? Ah, ahí estás. ¡Eh! Está sonando mucha gente. ¿Eso es gente o es mi pantalla sucia? Está ahí sucia, ¿no? Vale. Ah, eso es para abajo, me imagino, ¿no? Vale. Muchas gracias, compañero. Hola, Kronos. Bienvenido. Ya sabéis, cualquier cosilla, consejo, tal y cual, perfecto. Ahora, no me digáis carmelo. ¡Hace esto! Porque te voy a preguntar, ¿para qué? ¿Sabes? En plan, siempre que me digáis algo, si queréis que aprenda. ¿No te caigas carmelo? Uy, madre mía. Aquí, peligro, ¿eh? Peligro de opción, ¿eh? Aquí sí que vamos a meter una esta, ¿no? Yo creo, ¿eh? ¿Cómo se tiran, tío? Ah, el mismo botón que el otro. Mira cómo se apartan, tú, ¿eh? Pues la IA ni tan mal, ¿eh? Los perros. ¿Qué pasa? ¿Meterme ya o qué? Tío, ¿él ya no tiene daño caído o qué? ¡Hostia! No me lo creo, no he visto tonto este. Joder, macho. Tengo un silu aquí. Le voy a dar a este. Escucha, la IA es inteligente, ¿eh? ¿Cómo sabían que iban a palmar? Mira ese tonto. Vale, resina. No sé qué es la resina. Bueno, está aquí pegándose en las cantañas. Vale, esto me parece en el momento bastante fácil, ¿eh? Ah, una palanquita. La palanca es... Ah, vale, que hay un botón aquí, digo. Como yo. Vale, gracias. Bueno, si pueden poner los diálogos en inglés y si no tienen los en español. Sí, claro. A menos que sí. Ah, vale. Esta es la zona del principio. Vale, vale. Vale, y de todas maneras, ¿qué he hecho antes? ¿Qué he hecho antes? ¿Qué he tirado una cuerda para aquí abajo? No sé qué es. Vamos a ir para el otro lado, gente. En el que había la nieblita. Me faltó una cadena. ¿Pero estaba en el mismo sitio? No creo, ¿no? Pero esto, aquí para guardar, ¿cómo se hace? No se puede guardar, ¿verdad? Tienes que... ¿Cómo funciona esto? No hace falta. A ver, yo creo que guardar de vez en cuando sí que haga falta, ¿no? ¿Es esta? ¿Hacía de dónde la puerta esa? Pues no entiendo muy bien qué ha pasado con la puerta, pero sí, igual. ¿No se puede? Vale, a eso me refiero, vale. No se puede. Vale, vamos a ir para arriba porque hemos visto la zona de la niebla. O sea, una puerta con niebla. Se guarda con alto F4. Pues teniendo en cuenta que estamos en P5, tu truco es un poco absurdo, compañero. Pero, eh. Se agradece el toroleo, ¿eh? Se agradece. Hacía rato que no se pasaba un mongolo. ¡Eh, bromita! Como la tuya, ¿vale? Si va a parecer solo tu broma. Vale, es... Aquí vamos para otra zona, a ver. Ok. ¿Y cómo sé cuándo tengo que romper cosas, gente? Es que ahora mismo me quedo un poco flipado. Qué siniestro todo esto, ¿verdad? ¡Eh! ¡Por si pensaba que era una fatua! ¡Qué da, puerco! El fuego este... El fuego me quema o solo la explosión inicial, gente. ¿Lo sabéis? Buenas, peches. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenida. Tío, pero... Madre mía, pero tiene Ninebot, loco. Yo digo, va, digo, lo tiro... Hago como que me estoy a la izquierda y justo en la contrario... Toma. Se la esquivo. No, no. Vaya, hostia, me ha pegado. Mira este, mira, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? Esa... Esa alabarda, chaval, que me estás contando. Vale, ataque. Otra, pero ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa? ¿Hoy la regalaban ese día o qué? Esa alabarda, ya sabéis, gente. Ataque, ataque y no necesitarás defenderte. ¿Hay algo que puedes coger? ¿No? ¿Qué tal el juego? Hostias, espérate. Parkour. Mira, me he costado botones. Hostia. Ah, le he sacado a mi vida, tú. Madre mía, lo hago. Toma. Pilla esta. Pilla esta, porco. La stamina la tengo bastante bajita. O bueno, con cada golpe me quito bastante, la verdad. Tan guapa la física y todas estas mierdas. Mira cómo se queda el cadáver. Mira. Hay colisiones. Toma, toma, chaval, toma. Te pisoteo. ¿Para que se puede ir? No. No, para aquí sí. Ah, por ejemplo, aquí sí que se puede romper. Ya lo probé. Por cierto, el día 1 de diciembre sale algo, ¿has dicho? Eh, ¿y está el señor? Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres ver la mercancía? Pues toma paquete. La mayoría roba. Pero ni se nota. Pero ni se nota. Comprar el objeto. A ver. Tengo 1.109 almas. Eh, es... Hostias. 100 cada una. 400 de esta. ¿Dónde vas? 500. ¿Cuántos? ¿Y cuánto me da exactamente una? No creo, ¿no? Es una cada vez, gente. O sea, me da solamente una. Si yo compro esto, solamente es uno. Detiene las hemorragias. Y esto... De momento no sé por qué es. Ah, bueno, claro. Cuando alguien me pegue y se quede esa barrita así... Espada larga. 1.500 cuesta esta. Garrote. Garrote build. Lanza corta. Ballesta. En verdad podría vender la ballesta, ¿eh, gente? Aquí no se pueden vender cosas. ¿Se puede vender aquí algo? Escudo, escudo, pati. No sé si se pueden vender. No se pueden vender las cosas, ¿no? Vale, pues, Joseto, lo quedo para ahí guardado, ¿vale? De hecho, mira, lo quedo para aquí abierto. Vale, pues, mire, luego lo veo, tío. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseto, tío. Los demonios arrebataron el alma a valientes pancheros y a la escoria infame por igual, sumiendo a todos en la locura. Los que osaron aferrarse a su humanidad fueron perseguidos. Es el fin de la majestuosa voletaria que conocíamos. Al menos los demonios no nos envían a una muerte segura en combate. Bueno, pues, ya hemos hablado. No ha dicho mucho más. Lo he dicho, ¿no se puede entonces vender cositas? Creo que no. ¡Huele, mira! ¡Poder, destrozo todo, chaval! Vale, este es el lado izquierdo. Tendríamos que ir de frente ahora. Los enemigos, gente, si no muero o... Bueno, si no muero, no reaparecen. Por un momento pensaba que esto era explosivo, ¿eh? Porque era rojo. Digo, que la lío. Ahí va, ahí va. Bueno, aquí el tiro calavera. Aquí el vacío, perfecto. ¡No! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Ay, ay, ay! ¿De dónde coño llegaba, tío? ¡Hostia, era azul! Bueno, el azul no era... ¡Hostia, cómo suena así, tío! ¡Hostia! Buena esquivet. ¡Madre mía, buena esquivet, chaval! ¡Madre mía, gente! ¿Puedo recorrer? No me lo creo. No me lo creo. ¡Deja de fijar, tonto lobo! ¡No! ¡Ay! ¡Madre mía, me están pegando, gente! ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Su puta madre! ¡Vaya buka, qué loco! Acceso a boletario. Otra vez aquí no me lo creo. Bueno, pues voy a pasar de... Matar a esto, la verdad. Encima no me dan una puta mierda. Lo que pasa es que no tengo nada de estamina, ¿eh? ¡Ay, no me peguéis! ¡Unfriendly! ¿Esa puerta sigue abierta? Así que cerra. Tío, es que... ¡Vaya padazo me ha pegado, tú! Vale, venga, tenemos que aprender a esquivar como los bosses, gente. ¡Hola, hola, hola! ¿Por aquí no era, no? ¡Oh, bueno! ¡Sí que era por ahí, sí! ¡Madre mía! ¡Qué me lo cae aquí! ¡Madre mía! ¡Pero cuántos enemigos hay en este puto! ¡Ay, ay! ¡No me lo creo! ¡No! ¡El salvazo a vuestro ídolo! ¡Ah! ¿Cómo se tira? ¡Mirá allá! ¡Ahí está! ¡Mira con esa pata! ¡Madre mía! ¡Pero qué hay ahí metido! ¡Unmole! ¡Buah! En verdad, esto es mucha experiencia, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenéis! ¡Madre! ¡Ahí solo a uno! ¡Bueno, vale! La verdadcita, vale. ¡No! ¡Pero dale a este, imbécil! ¡Va a pegarla del culpo, tío! ¡Esquiva, chaval! ¡Esquiva! ¡Valcul! ¡Es que me confundo con los botones, gente! ¡No, otra vez no, eh! ¡No me maté otra vez! ¡No me maté otra vez! ¡No me maté otra vez! ¡Vale, bien! ¡Madre mía! ¡A mí! ¡Problemas a mí! ¡Me cago en San Pistapato! ¡Hola, Masi! ¡Face Masi! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Paliza me han pegado, tú! Al menos he conseguido algo de experiencia. Bueno, he llamado almas. ¿Eh? ¿Y todo eso? ¡Oh! ¡Manda un montón de mierdas! A ver... ¿No tengo nada? ¿Cuántos he reído? ¿Qué es lo de 56,8, gente? ¿Qué significa eso? ¿Eso es el 23 de... 23... Es que tiene menos, me imagino. Ah, vale. Es que tiene menos, me imagino, ¿no? Ah, el peso total que estás cargando. Vale, vale, vale. Mira, este tenía menos. ¿Pero por qué no me deja...? Ah, porque necesito el nivel 16 de algo. ¿Veis? Eso es... ¿No? No sé qué es eso. Tengo cosas, pero no sé muy bien qué manda. Vale, el peso total. Vale, vale. ¡Uf! Vamos a marcarlo, que si no... Ah, se ataca muy lento, tío. Se ataca muy puto lento. Vale, tenemos que llegar a donde estábamos antes. O a ver si me acuerdo, ¿eh? Pues me lo ha tenido un montón de almas ahí. ¡Va, chaval! ¡Ven aquí, te crujo! Examinado. Hierba ahí, dame hierba, primo. ¿Ira para arriba? Si era para arriba, ¿no? ¡Uh! Y cuando estés por debajo de 50, vas mucho más rápido a hacer todo. Vale. ¡Voltereta! Bueno, pues nada, voltereta no la que me entera. Vamos, chaval. ¿Han muerto? Vale. Pero es que no me puedo quitar nada más, gente. Yo creo, ¿no? Eso es 3,8. Estoy con 65. Esto me da 5,8. Es que me tendría que quitar toda la armadura, ¿no? A ver, vamos a quitarla. Pero si la quito, me la puedo poner, ¿verdad? A ver. Vale, sí que puedo, sí. Cabe el equipo. Dos. Igual algo si puede ponerme, ¿no? Vale. Es por debajo del este, ¿verdad? Aunque sean los pantalones, ¿no? Vale. No quiero pegarle, digo, no va a ser que explote. Ahora creo que sí. Ahora sí, mucho más rápido, ¿eh? ¡Ah! ¡Partaco! Muchas gracias, Kirsa por ese hosteito. Estamos aquí dándole al... Al Demon Soul. Vale. Se nota mucho a la hora de... En el momento que yo lo doy, ¿veis? Hace el voltereta súper rápido. Sí, 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 sí. ¡Guau! Como se nota, tío. Muchas gracias, Kirsa. ¡Eh! Aquí, chaval. ¡Eh! Muchas gracias, Kirsa. Voy a hacer sucesión. ¡Uy, al Kirsa! ¡Vaya, al Kirsa! Esta muerte decápate, mira. ¡Mira, mira, mira! Toma, ¡eh! Ahí está. Muchas gracias. Patisa muerte. Era de recuperar, que llevo ya tres gestos y no... No hay de ni... Me ha pegado una paliza. Era ahí, derecha. Me ha pegado una paliza gorda, ¿eh? Vale, yo he muerto. No sé dónde me... ¡Ah! ¿Otro el tonto este? Pero mire... ¡Guau! Es que ahora sí que lo hace muy bien, ¿eh, gente? Ha sido el chufante que le tire algo. Perfecto. Ahí está. Hemos demostrado nuestro poderío. Perfecto. Vale, a los tontos esto hay que pegarle antes de que nos tiren algo. Que si no, son un coñazo, tío. Vale, ha sido... Venga, el lavardero. ¡Guau! Es que mira que... ¡Guau! ¡Qué diferencia, gente! Hay mucha diferencia, ¿eh? Pero mucha diferencia, ¿eh? ¡Guau! Muchas gracias, ahí. Bonito, bonito. En verdad esto vale para algo o no, ¿verdad? O sea, el tema de las cajitas... Voy a ir para la izquierda, que es donde está mi cadáver. Vale, me quita un poco de vida, ¿no? ¡Hostia! Vale, si podemos cargarlo... Hostia, que hay mucha gente, tú. Hostia, hay más hópticas. Bueno, espérate. Vamos a hacer una cosita igual. Déjate de fijar. Estas son mis cosas. Aquí, ¿no? ¡Hostias! Espérate que venían aquí los primos, tú. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cambia, 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 cambia. ¡Vale, ataca, ataca! ¡Caramelo, caramelo! ¡Aquí va, esquí va! Por tu estirpe. Vale, ¿veis? No pasa nada. Estamos tranquilos. ¡Mierda, caramelo! ¡Pero dale! ¡Una puta estocada! ¡Hostia, caramelo! ¡Ya está, ya está! ¡Hostias, palazo! ¡Esta mía! ¡Esa es, puerco! ¡Esa es! ¿Es que habéis visto lo que había ahí, gente? Moría. Pero moría easy. ¿No puedo pasar por allí, en serio? Tengo que encontrar esto. Vaya por Dios. No puede ser toda una vallita el muchacho. ¡Cimitarra! ¡Uf! Un arma nueva. A ver. 120. Ah, se me rompe el arma. No me jodas. ¿Valeis mejor? No, exactamente igual, ¿no? Es que no sé qué es eso verde, gente. ¿Qué es eso verde? No sé qué es eso verde, ¿verdad? Es un arma buena de destreza. Pero, ¿me podéis decir qué es cada una de las cosas? Porque es... Es peor en todo, menos en el peso. Es que no sé qué es el tema de... Claro, es que lo estoy señalando, soy imbécil, ¿verdad? A ver, vamos a equiparla. Y arma dos manos. Vale. Vamos a probarla, ¿vale? Lo que no sé... No me acuerdo ya cuánto tenía la otra. Vamos a coger primero esto, que era lo nuestro. Una cosa, gente. Si yo muero... Y antes de recuperar las almas me vuelven a matar... Las almas principales se... Hostias, es que se va complicado. Las almas se me... Se me... Se me quitan, se pierden. Tengo nueve. Es que hay mucha gente aquí, ¿eh? Ah, vale. Ah, que ese se ha liado. Pensaba que era enemigo. Pues toma, despojo. Solo le he de muerto. ¿Has matado a uno? ¿En serio? Bueno, ahora empieza a ir todo loco. ¡Ven aquí, chaval! ¡Venga, venga! Ah, no, no viene. Pues toma. ¡Uy, ataca! ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas, chaval? ¡No! Que me mato, tío. No apunta para allá. Es difícil hacer muchas cosas a la vez, gente. Que me confundo con los botones, ¿eh? Joder, macho. ¡Toma! ¡Pues la espalda! ¡Pues la espalda! ¡Buah, sí! Ataca muy rápido, ¿eh? Pero muy rápido. ¡Venga, venga! ¡Ataca, ataca, ataca! No, ataca, por favor, tío. ¡Buah, sí! Ataca muy rápido, tío. Ataca rápido. ¡Hostia, qué asustos, te mata! De nada, voz de lata. ¿Qué será? ¡Telescopio de bronce! Pues yo prefiero un arma, la verdad. Pero bueno. Alma del guerrero desconocido. A ver, qué mierda me ha dado. Era un telescopio, me ha dicho no. Inventario, no. Me estoy confundiendo, madre. Telescopio, ¿dónde era el telescopio ese? ¿Es aquí? Aquí. Permite ver a gran distancia con claridad. ¿En serio? Podría ver, ¿no? Eso no lucha hasta que no vayas a subir de nivel. Ah, que encima se gasta. Eso que pone abajo a la izquierda, bueno, al lado de mi arma que está en rojo, eso es la durabilidad del arma. Es decir, lo que tarda en gastarse el arma. Ah, me están disparando. Hay un tonto aquí, ¿o qué? Ah, se está pegando con alguien, tú. ¿Este quién es? Ah, es el aliado, tú. Ven aquí, chaval, ven aquí. ¡Toma! Guau, me mola mucho la cimitarra esta, ¿eh? Mola mucho, tío. Oh, bonito de allá, bonito. ¡Uy! Me molaría comer ahí una hamburguesita. Vale. Uy, hay muchísimos, ¿eh? Tenemos que dividirlos un poquito. Venga, amigo. Venga, tíral, tírales. Vale. Hay que dividirlos un poco, gente. Para que no ataque entonces el tirón. ¡Toma, amigo! Estoy como los 300 espartanos en las termópilas. ¿Son más que nosotros en número? No pasa nada. Tenemos que jugar con ventaja aún así. Lo mejor es que le he hecho al enemigo ahora. Ah, no. Vale, vale. Robamos un poquito y si podemos romper estas cajitas. Guau, vamos muy rápido ahora, ¿eh? A ver, ataque rápido. Guau. El ataque pesado es bueno, tío. Nah, de locos. De locos. De locete. Bonito. Fragmento de piedra dura, fragmento de piedra afilada. No sé muy bien para qué es eso, pero para algo servirá. ¿Por aquí llegué entonces? Sí, esto era para conseguir estas vainas, ¿no? Yo creo. Sí. Pues iremos para arriba, pero ahora el caso. No sé cómo me voy a ir para arriba. Ah, iré por aquí. Ah, mira, si está ahí mi compañero. Me voy a correr, tú. Ahí, ya. Acabo con él. Alma del guerrero desconocido. No sé para qué es eso, gente. Te va el... Va a ir, va a ir, va a ir. La penecia va a ir. Eh, eh, chaval. Tranquila. Eh, ¿ese es el vendedor? Ah, no. Soy un enemigo, ¿no? Sí. Este no muere, ¿no? Lo que veo. Ah, pensé que no oscuro la que ve que romper. Voy a ver si tengo potencia. ¿Qué me ha pegado? ¡No! Caramelo, te has metido en medio de una batalla. Tengo muy poquitas de esto, ¿eh? Madre mía, madre mía. Nada, ahí. Espadazo, espadazo. Uno fuera. Vale, ahora que están aquí me cubro un poco. Ahí está. Qué ataque pesado. Bueno, también es cierto que la espalda esta es buena porque hace ese ataque así como en área, ¿sabes? Buena. Bueno, igual que todo, me imagino. ¡Parkour! Nada, la cemita de rapta es, Dios, tío. Mola mucho. Te lo digo. Y realmente me podría hasta quitar la armadura entera, ¿eh? Yo creo. Ir a tope, ¿eh? Ah, me estamos en otro lado ahora. Me está disparando, tío. ¿Sabéis? Me podría hasta quitar la armadura entera. Así que caerá una suerte. ¿Qué hace esto, tío? Mira, sin matar mucho más rápido. Es que total de mí no... Yo esquivo. Esquivo a tope, tú. ¿Ves? Soy un titán. Vale, aquí... Mira, por aquí hemos ido antes que me he caído. Bueno, me he caído. Me he tirado. Bueno, la primera vez me caí. Luego la segunda me tiré. Dice... Caramelo, el mod que empieza por C. O sea, que te banea con no sé qué. No sé cuánto. Aquí, amigo. Eso es. Alma del guerrero desconocido. No sé qué mierda sea eso, tío. Me ha llegado hasta aquí arriba. Ah, que hay más arriba. Vale. Me están disparando otra vez, ¿verdad? ¿Tengo arco o algo, gente? No, ¿verdad? Eh, el guerrero de la luz. Vale, por ahí. Cuérdame un poquito. Me está disparando en el valle cero, ¿eh? Es que es muy buena, tío. El puto arma está. Mira que ahora, pues bueno. La ballista es un parguela. Un parguela. Nada más que hace disparar así. En plan, a ver si doy algo. Ah, sí, está aquí arriba. ¿Ha muerto? No. No hay ni por caída, tío. Hierba de la luna menguante. Ok, pues tenemos 2.600 almitas. Dícemelo. Quiero otra armadura completa para ir a tope. Es que lo malo es que me va a quitar mucho... Me la quito, ¿eh? Pero vamos. ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Todo está más, eh? ¡Ah! ¡No te la uses! Joder, macho. He gastado una sin querer, tío. Entrar en la niebla. Vale. Vale. Por acaso no a metal, si eso es madera. Ok. ¡Ay, qué susto! ¡Ah, que eran enemigos! ¡Tómale, tómale, tómale, tómale! ¡Po, po, 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 po! Toma ahí, come huevos al aire, chaval. Mira el dragón, ¿eh? Allí al fondo. Joder, pues le da sin querer. Digo, eso se rompe. Por si acaso. Mira, tío, qué guapo, ¿eh? Creo que tienes algunos anillos. ¡Sí, tengo uno! ¡Ah, tengo otro! Pierde menos puntos de... En forma etérea. Eh, puntos de salud me imagino, ¿no? ¿Lo puedo llevar los dos? ¡Ah, puedo llevar los dos! ¡Qué bueno! Eh, los puntos de salud. Vale, pues mira, pierdo... ¡Ah, mira! Sí, me ha recuperado vida. ¡Qué bien! Como estoy en forma etérea... ¡Eh! ¡Hostias! Madre mía, vaya lanzando a marcado tú. ¡Eh! Para candimelo o nada. Eso, pégale mejor. ¡Hostia, hostia! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo. A mí tengo que me quitar mucho vida, ¿eh? Y no me extraña. Nada, deja acostumbrarme. Bueno, espérate que me pegan aquí uno, que te cagas, ¿eh? O sea, necesitaría más curas, ¿eh? Bueno, tengo muchas de media luna, de esas, ¿eh? Tengo 15. Y repas de media luna. Espérate, a ver si me van a matar. Voy a ver qué es que era esto. Inventario. Consume una para recuperar una cantidad razonable de puntos de salud. ¿Qué ha sonado, tío? A ver, nada, que me ha aumentado eso. O sea, me ha aumentado el sonido. Me ha empezado a sonar todo, ¿sabes? Y la armadura... ¡La armadura! Para los pargueras, chaval. Nosotros no necesitamos eso. Vale, no tengo más.